...de gente que juega al padel en buena hora y acá las recibimos. Bueno, y este fin de semana, ¿qué se va a vivir acá? Le hacías algo a modo de adelanto, pero una fecha dorada con muchas parejas y mucha familia que ya está dispuesta a venir a pasar el fin de acá. Gringos Padel tiene eso, te comentaba recién afuera de cámara, que si bien es un complejo viejo, o sea viejo, tiene 30 años, más de 30 años, está muy bien pensado y lo que nosotros apuntamos es que se reclute la familia entera, que no sea un deporte ni masculino ni femenino. Por suerte hoy la mujer juega mucho al padel también y viene con sus hijos y se instalan todo el fin de semana, por suerte está en la cafetería, hace mucho frío, pero se pueden ver los partidos desde ahí y disfrutar el deporte en otro contexto. Y eso es lo que siempre apuntamos en gringos y por eso la gente, a pesar de que las canchas son de cemento, que hay gente que los eligió y está el blindex con muchísimo auge, nosotros a pesar de no tenerlo, nos complementamos con otro tipo de herramientas que la gente sigue eligiendo y por suerte, bueno, vamos a seguir fomentando. Esta vez la cooperativa nos dio un manón, quiso estar presente, como siempre, en gringos y apoyando el deporte en estos cumple 91, que bueno, se está festejando todo el tiempo, esta vez le tocó acá en gringos y bueno, agradecidos por supuesto, porque nos permite que esta fecha dorada sea posible, gracias a que siempre se suma alguien que, bueno, apoya este deporte y los jugadores felices. Bueno, decimos eso, hoy vos lo marcabas de manera muy gráfica, cuando vos ingresas está toda la parte cerrada del bar, diríamos del snack, que te permite ver las dos primeras canchas y después las otras dos que son totalmente techadas, no sé, que la gente está siempre bajo cubierta. Exactamente, es como, yo una genialidad que se la doy siempre, bueno, mis tíos, mi papá, que hicieron este lugar, también pensaba, porque hay que irse 30 años para atrás y a armar... Una revolución cuando se inauguró, ¿no? Nadie entendía nada de qué iba a pasar acá adentro, porque sacaban tierra, 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 no sé si iba a ser una pileta de natación o qué, bueno, este loco quiso hacer cuatro canchas de pádel, que hoy, bueno, nosotros, como tercera generación, acá estábamos, segunda, agarrándole a la vuelta, dándole cariño, y bueno, es nuestro trabajo, la pasamos muy bien, es un trabajo que está buenísimo porque jugamos, nos divertimos, venimos en familia, comemos asado, y bueno, y la idea es que los jugadores o la gente no son clientes, son amigos, son la familia del pádel, la familia de gringos, entonces, bueno, esa es la idea y creo que la gente lo entiende así. Y ustedes también en familia, ¿no? Estaba Gustavo ahí en el ingreso, tus hijos, bueno, después tu hermana, todos que vienen a compartir. Son mi hermana y yo con nuestros maridos a cargo, o sea, los responsables somos nosotros. Y después, bueno, ven nuestros hijos, nuestros amigos, la gente que juega, la mesa cada vez es más larga, pero eso es lo que nos gusta, y eso hace que no nos cansemos de un laburo que, por supuesto, siempre tiene su parte tediosa y su parte difícil, tratamos de hacerlo a menos porque a la vez jugamos, y bueno, intentamos, bueno, no equivocamos como todo el mundo, pero intentamos que todo sea así en un contexto familiar y de amigos, y creo que es lo que resulta y lo que hace que gringos, a pesar de que sea un complejo de 30 años, sea como la catedral del pádel en Río Tercero y en Rededales. Tal cual. Y este fin de semana decimos un montón de parejas, ¿no? Durante todo el día va a haber pádel. Tercera, quinta y séptima categoría. Siempre son intercaladas porque hay chicos que juegan en sexta, que también se animan a anotarse en quinta, entonces no podrían hacerlo en el mismo fin de semana. Entonces se alternan las categorías. Este fin le tocó fecha dorada para tercera, quinta y séptima. Son 24 parejas por categoría. En la tercera no llega, pero tiene una buena convocatoria esta vez, porque la suma de dinero es importante. Entonces, bueno, se animan y es una riña de pelota que va y viene. A la gente le encanta ver, ya, bueno, preguntan los horarios, que siempre están publicados en nuestra página, por si alguien quiere venir y sumar, comerse un chori. Si el buffer es como otra parte importante de gringos, no puede fallar, la parrilla está siempre con el fuego prendido. Así que los que juegan o los que no están invitados a pasar un fin de acá porque van a pasar por la mañazca y van a ver que está lleno de autos. Somos nosotros. Así que acá los esperamos cuando quieran. Y si no jugás al pádel, anímate, porque hay profesores que apoyan a este deporte y quien no ha hecho nunca nada en su vida termina jugando al pádel. Se puede hacer, no necesita, ¿viste? Como que, no sé, decirte compararlo con el tenis. Si no jugaste de chico, es muy difícil jugar de gran. Si sos grande, o sea, vas a dar los 30, los 40, los 5, y querés animarte a jugar, vení que vas a terminar jugando porque hay mucha gente de muchas categorías que se juntan para disfrutar de esto que es muy social y que haces deporte. ¿Querés recordar la página? Si la gente se va siguiendo, obviamente la invitación es para que vengan, para que participen, se tomen un café, se coman algo, pero seguramente por ahí pueden ver los horarios y los diferentes días. Nos siguen por Instagram, todos son instagramers, es gringospaddle. Métete ahí, que vas a ver los links con los horarios, los cuadros, y todo lo que ofrecemos, las fechas por sobre todo, si te querés ir sumando. Y ahí está nuestro WhatsApp para que cualquier duda o lo que quieras saber en cuanto a profes, turnos y demás, a través de esa línea podés comunicarte con nosotros.